Bienvenidos a todos al concurso del mes de abril de Archivo 007 de postales exclusivas para los socios Agente 00. Hoy contamos con la presencia de mi gato Leiter, para desearos suerte. ¡Suerte a todos! Y también contamos con Royal Moor, así que sin más vamos a empezar el sorteo del mes de abril de dos postales exclusivas. Aquí podemos ver el diseño, realmente espectacular. Como sabéis solo participan los socios Agente 00. Y en este mes hemos tenido un socio solidario. Vamos a enviar el mensaje en el foro de que estamos grabando el vídeo. Y vamos a generar un número al atal. Del 1 al... Este mes somos en total 63 socios activos. Agente 00. Pues 63. Y necesitamos un número. Y el primer ganador es el número 51. Vamos a comprobarlo. Se trata de... Javier García Galán. Andemos como ganador 1. Veamos el segundo ganador. El número 6. El número 6. El número 6 corresponde con José Luis Alonso Ciudad. Y le ponemos como ganador 2. Vamos ahora al turno de los suplentes. Vamos a sacar 2 también. El 39. Corresponde Antonio San Narciso Rodrigo. Vamos a poner ese 1 como suplente 1. Y vamos a ver, por último, quién es el suplente número 2. Que es el número 45. El número 45 es... Vamos a ver... Mariano... Minano... Caravaca. Suplente 2. Bien, ya tenemos 2 ganadores y 2 suplentes para este concurso de 2 postales de 007. Sin más, recordaros que si queréis participar en estos concursos, solamente tenías que ser agente 007, que son unos 20 euros al año. Y además de poder participar en este concurso mensual, tenéis de hecho a la revista digital, descuentos, la revista también en papel, acceso a eventos... Bueno, la verdad es que sale muy muy bien. Sin más, me despido. Hasta el próximo mes. Adiós. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista... Solo para tus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!